¡Bienvenidos a De Lengua! Me como un taco, querida Anette. A ver mi search. Tenemos muchas cosas. No me metas en problemas, solamente. No, hombre, claro que no. Mira, primero vamos a leer el menú que tenemos este día. Ok. Porque además tenemos un bonus track. Guachicolero. Palabra de moda. Lupanar. ¡Uy! Saca la marmaja. Saca la marmaja. Pero antes de eso, ¿te has escuchado la palabra chimuelo? Sí. ¿Qué tienes por chimuelo? Yo lo puedo decir a cuadro. Ay, es la persona... ¡Oye! Si es la persona... Es el desdentado. También, sí, también. Bueno, a ver, voy a bonus track. Vean el video de chimuelo. Ponle play. Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro señor se lo ha llevado. Así que, descansa en paz, chimuelo. Chimuelo, descansa. Ya estás en paz. Y ahora, en el momento más triste de la jornada, sin duda, adiós, chimuelo. Descansa en paz. Descansa en paz, chimuelo. Me enamoré de ese niño, dice unas cosas hermosas. Tú diciéndome cosas feas y decir, ¡chimuelo! Es que no sabía que no me habían presentado al chimuelo real. Ahora. La historia se complica. ¿Todavía? Señora, no pierda, no pierda. El mejor día estuvieses. ¿O no? Ponle play. Adiós, chimuelo. Descansa en paz. ¡Eh, perro, hueón, sale! ¡Mierda, no, hueón! ¡No, no, no! ¡Suelta a mi chimuelo, hueona! No te voy a dejar respirar. Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, chimuelo va a descansar en paz. Tengo un poco de baba. Disculpenme, discúlpenme por reírme. Pobrecito, chimuelo. Pero lo recuperó un poco magullado, pero lo recuperó. Pobrecito. ¿Qué es eso? Y tú diciendo barbaridades. Está peor que una película de terror eso. Por cierto, chimuelo viene del maya cha, ¿no? Que es muela, tal cual. Pero bueno, vámonos con la primera. Por favor, echa de la pantalla que decíamos que está de moda. Es una palabra que hoy día decimos todos. Que no me cae bien, la verdad, ¿eh? Guachicolero. Guachicolero. ¿Qué es un guachicolero? Me tiene sufriendo, el que se roba la gasolina. El que se roba la gasolina, exactamente. Los combustibles, ¿no? Hoy día lo utilizamos así. Pero la palabra es mucho más antigua. Viene también del maya. Echa el gráfico, por favor. Guach. Guach, que significa forastero o foráneo. Quién sabe por qué, pero bueno, así está. Cuando pasa al castellano, se volvió guache. O sea, de guach pasó a guache, que también se entiende como de mala calidad. Ajá. Chafón, ¿sí? De guache surge guachicol, que es una bebida adulterada. O sea, la primera acepción de guachicol es el chupe adulterado. Principalmente el tequila. Ok. Cuando le colocaban un poquito de agua o le echaban alcohol, sobre todo alcohol de caña. Y lo volvían terrible. Oye, yo me sé otra de Mexicali, ¿eh? A ver, ¿cuál? ¿Ya guachaste eso? Así, como ya viste eso. O sea, ya viste. Ya viste. Bueno, ahora, el robo del combustible se piensa que tiene mucho más tiempo. Se dice que antes era menos sofisticado, sino que algunos conductores de pipa sacaban algunas... algo de la pipa. Ajá. Y rellenaban máximo al 10% con agua. Ay, eso muy mal. Y luego lo vendían. Hoy día está muy sofisticado. Lo hemos sabido, pues, lo informan las autoridades, en función de que se roban el combustible de los ductos. Entonces, voy a hacer un resumen. No me va a dar tiempo de las demás palabras, pero voy a hacer un resumen de esto. Guach es el término maya de guachicolero. Pasa el castellano como guache. Guachicol es la bebida adulterada y así se mantuvo por mucho tiempo, principalmente el tequila. Y hoy día, lo que es de mala calidad o está adulterado, en este caso ahora robado, es el combustible. Y por eso le llaman guachicolero al que lo hace. Eso es su oficio lamentable. Perfecto. Se roba el guachicol. Muy ad hoc. Era muy importante que aprendiéramos el origen de esa palabra en este momento. Oigan, estoy sudando. Pero es que lo que me dijo Anel en el oído, mejor me voy.